La Guardia Civil ha realizado un difícil rescate en el que la rápida actuación de los agentes ha permitido salvar la vida a un montañero accidentado en Sierra Nevada. El montañero llamó a la Guardia Civil sobre las 7 de la tarde porque estaba herido y aturdido, debido a una caída. Su estado empeoró debido a la hipotermia. El primer equipo de rescate localizó al herido sobre las 11 de la noche a unos 2.800 metros de altitud. Los agentes lo primero que hicieron fue establecer un punto caliente en torno al herido con mantas térmicas e infiernillos de etanol para aliviar la hipotermia severa que sufría, sobre todo en las piernas. Posteriormente, los agentes inmovilizaron al herido con un inmovilizador cérvico-torácico y con férulas. Una vez que el montañero ya estaba en la camilla, los agentes trasladaron al herido hasta una ambulancia. ¡Suscríbete al canal!